Eso es real Para comenzar, ¿cuántos años tienes tú, Macarena? 21 ¿Cuántos años tienes tú? 29 Vamos con las imágenes, por favor, que estarían certificando lo que está diciendo Michelle Seifer O hoy, tocada de rodillas No Ahí, claro, se confunde con la... Es mi amigo, simplemente, nada más No se ve nada... Nada del otro mundo Es simplemente no mirar atrás A escondidas en la oscuridad Por un momento siento que eres mía No te lo niego, alguna vez pensé... Bruno, hay unas imágenes donde se te ve muy pegadito a Macarena La pregunta es, tú eres del color verde y ella es del rojo ¿Qué hacen juntos? El color da igual, aquí somos todos compañeros, somos todos muy unidos y... Yo con Macarena siempre me he llevado súper bien ¿Qué interés te despierta Macarena para acercarte a ella y no a las demás? Con Macarena siempre me he llevado súper bien, la aprecio mucho y es una buena amiga, nada más, como todas las demás En esa parte comercial estábamos hablando, pero normal que estemos hablando y más si me llevo bien con ella Siempre estamos jugando, contando tonterías, nada más, nada del otro mundo ¿Qué te parece la mujer más bella del equipo rojo? Macarena es muy linda Macarena es muy linda Y aléjate de aquí, si quieres Y olvídate de mí, si puedes Ayúdame a entender que estamos locos Apúrate que el tiempo dura poco Y que esto no está bien Si quieres estar Esa última imagen es la más bonita de todas ¿Ah? Macarena sobre la pierna de Bruno Agostini Al final te preguntaron cuál de las chicas de combate te parecieron la más bonita y tú respondiste Macarena Dije que era una chica muy bonita Todas las chicas que están aquí son lindas Hombre, no seas diplomático, seamos totalmente sinceros ¿Te parece una chica guapa Macarena? Claro, una chica guapa Chica guapa, muy bien Macarena, ¿por qué te pones nerviosa? Tú empiezas desde acá atrás, empiezas a llamar, a levantar la manita No sabes qué hacer, estás que te mueves para adelante y para atrás ¿Por qué? No, por nada Yo con Bruno nos llevamos súper bien, somos muy buenos amigos ¿Tú niegas que en algún momento pueda pasar algo más que una simple amistad? No hay posibilidad No sé Ah, porque aquí en combate cualquier cosa Le paro el micrófono Puede suceder Es poco tarde ¿Tú niegas también que Macarena no lo ha negado? ¿Tú crees que pueda pasar algo entre ustedes más adelante? A ver Es que Fabio me está gritando cosas desde allá y no Me está preguntando que si puede pasar algo entre Maca y yo Sí, sí, sí O sea, si dejas abierta la posibilidad Desde que he llegado, Maca es una excelente compañera Me llevo súper bien con ella y nunca he pensado en nada más Porque es una amiga y una de las mejores amigas que tengo aquí ¿No la ves con esos ojos? No la veo con otros ojos, sino como una bonita amistad En Macarena ¿Qué pasa Fabio? ¿Tú tienes algo que contarnos? Dar un consejo como hermano Si quieres, puedes salir con Macarena al cine Yo salgo con la mamá y todo queda en familia ¿Pero por qué es así? ¿Por qué es así este? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuándo va a ser el día Que no termine en combate Sin alguna bestialidad de tu parte? Ven para acá Fabio Agostini Dígame No me parece mala idea Coordínenlo y después nos cuentan Muy bien Vamos ahora con La prueba Bonus Jefe Nos explica por favor Muy bien señor Atención con la